Hola tíos y bienvenidos a Amnesia. Continuamos desde donde lo dejamos. Estamos en la prisión, un sitio bastante infernal, si queréis que os diga la verdad. Y como de costumbre no se ve, no se ve nada. O sea, esto... Vale, estamos en el área de celdas número 3. Y suenan cosas por todas partes. ¿Está seguro? Bueno, es para su propio bien. Bueno, como veis estamos en el mismísimo Hades. O sea, esto es infernal. Es que no tiene otro adjetivo. ¿Y esto tío? Tiempo. Tiempo. ¿Escabó? ¿Dónde está ahora? A ver, a ver, a ver, a ver. Déjame que me centré, por favor. Déjame que me centré. ¿Ese que estaba hablando es Alexander? O es cosa mía, tío. ¿Por qué todo es tan grande, tío? Es que no sé dónde estoy yendo, tío. Es que... Es que ahora estoy perdido, tío. Estoy completamente perdido. La sombra está cerca. Vale, esto... ¡Eh, eh! Aquí hay un yesquero. Vale, dice que esto está en muy malas condiciones. Os digo que ahora mismo estoy... Estoy perdido, eh. No sé dónde estoy. ¡Ey, tú! ¡Para! No te vayas más cerca. Solo quiero ir. No puedes ir fuera. Es demasiado peligroso. Estoy diciendo Gabriel. No, no. Me confío a eso muy mucho. Ese que estaba hablando era Daniel, eh. O sea... Daniel trabajaba en esta prisión, tío. Estoy segurísimo. No, 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 no. ¿Por qué no me deja en paz el monstruo este de los cojones, tío? Es que gira una esquina y está el tío ahí. Que me dejes en paz, te digo, joder. Además, ni siquiera sé dónde está, joder. Vale, está ahí. Pobre imbécil. Mira, el cojo ese. Mira, mira, mira. Pobrecillo, tío. Anda, vete. Vete, que no te queremos aquí. Venga. Venga. Avanti. Venga. Venga. Este tío... Este tío... Lo que yo os diga. Este tío... Ah, encima no se moverá, pero... ¿Para qué demonios es esto? O sea, esto... A ver, aquí no hay nada para tener un yesquero. ¿Por qué no para la música, tío? Si el monstruo ya se ha ido. ¿Y por qué? Esto... ¿Por qué estamos aquí, tío? A ver que me centre, porque estoy muy perdido. Lo digo muy en serio. No tengo ni idea de dónde estoy. Y además, no hay mapa, no hay nada. Perfecto, tío. Vale. Esto estaba en mal estado, ¿no? ¿Podemos picarlo con esto? No. Hostia. Yo... ¿Sabéis qué creo que... Este candado seguramente se tiene que deshacer con el ácido ese, tío? Casi seguro. El ácido ese que encontramos en la cocina. Estoy casi seguro, tío. ¿Por qué suena eso, por favor, tío? ¿Hola? Vale. Hostia, mira. Muy bien. Tenemos aquí un acompañante, por si tenemos... ¿Eh? Frío por las noches. Ah, mira. Se me acaba el aceite. Perfecto. Cuarto oscuro. Muy bien. Vale. Pues tenemos compañía, ¿eh? Este hombre está... ¡Oh, oh! Y tiene un yesquero aquí. Este... Este hombre está dispuesto a todo. La posición lo dice. Está dispuesto a todo. Para esas frías noches de invierno, ¿no? Para... Para cuando no tienes... A tu familia a tu lado. Estás solito. Quieres calor humano. Todos nos hemos sentido así alguna vez. Todos hemos hecho locuras en nuestro pasado. ¡Tres espécies, el hombre! ¡Hey! ¡Anybody! ¡Help! ¡Christ! You don't believe this. ¿Why? I mean, ¿why? ¿What if not? ¿You deserve this? I mean, it can't be. ¿Do I deserve this? It wasn't my fault. Why did he have to go in there? Don't go into burning houses. He should have known better. ¡No! Bueno, torturas varias. En resumen, torturas varias. Aquí no hay nada. Muy bien. Aquí tenemos al ofrecido. Y esto... Hay una nota. Perfecto. 3rd of August, 1839. I feel like I have fled the world and all its worries. Brennenberg is a majestic creation perched upon a forest-clad hill with towers reaching well above even the highest pine trees. Following the winding road leading to the gates gives the impression of discovering something forgotten, as if journeying with Marco Polo to the hidden Xanadu. Alexander, the Baron, is a peculiar but gracious man. He seems well versed in worldly matters and is not at all as eccentric as I assumed. My room is exquisite and I am confident that no hotel for miles could even hope to match it. As the sun sets on Brennenberg, its fairytale varnish turns to an eerie gloom. Alexander's strange servants are never far away. They are a quiet lot, and their behavior could only be described as skulking. Alexander seems pleased by my presence. As he puts it, it seems like I got here just in time. This is what I'm saying. Well, it seems like these were the declarations of Daniel when he met Alexander. When he met Alexander, he liked it a lot. He liked it a lot, he liked it a lot. Muchísimo, ya know you, he liked it. He liked it a lot, Alexander. He loved it a lot. And he loved it a lot. And he loved it a lot of this man and his servant. What? No! No, 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 no. Vale, se ha ido, se ha ido Madre Del amor Hermoso De la vida Y el universo, tío Oye, pero la música está sonando Vale, ya está Madre, tío Madre con el hombre este, tío Madre A ver, estamos donde hemos comenzado Bien Nos quedan algunas cosas para investigar Esto, venimos de aquí Esto no lo investigamos porque me quedé a medias Porque es que, es que no sé Es que no sé dónde lleva Estoy perdidísimo, tío Vale, tenemos esto Y tenemos Esto que parece que Vale, lleva al mismo sitio de antes Vamos a correr un poco Vale Vale, tranquilidad, tranquilidad No venía, no venía No venía hacia acá Tranqui, tranqui, tranqui No venía hacia acá No venía hacia acá Buah, tío Para, Daniel Es que cuando se asusta Daniel Lo digo en serio No sé si lo notáis Pero se vuelve todo Completamente borroso Y se mueve la cámara Como si esto fuera Vamos El Titanic Hundiéndose It's 1839 The nightmares woke me in the early morning And for a moment I forgot where I was Shortly after There was a knock on my door Alexander had heard my screams And asked me to join him in the parlor As we drank our tea Alexander began to tell me what he knew It seems like the orb I found Casts a long and dark shadow It's not only a powerful item But a dangerous one Simply by touching it You invoke the powers within And if you are too weak to control it It will devour you The shadow is a sluggish thing Lagging behind the wielder Killing anyone or anything in its path To reclaim the orb I said I didn't care about its powers And that I should throw it away Alexander advised against this As I'd still be a part of the path to the orb And eventually suffered death Having the orb I would at least have the chance to fight back When the time came I asked Alexander what he meant When he said he could protect me And he answered That things can be done But at a price Vale, estaba hablando de la sombra Estaba hablando de la sombra Y de que al parecer Eso es como la maldición del orbe Al parecer No No, 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 no Pero tío, ¿qué coño hace ahí dentro? Tío, ¿qué coño hace ahí dentro? Tío, que alguien me lo explique Joder No, 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 no Corre por Dios Corre por tu vida y por tus muertos Corre Corre, me quedo aquí Me quedo aquí Cálmate Cálmate Cálmate, 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 cálmate Daniel, por favor Tranquilízate Te lo digo en serio No puedes No puedes Aún está aquí, tío No me jodas No puede ser, tío No Pero tío, que se vaya a tomar por culo Que no lo queremos Joder, vete Vete Me cago en tu padre A ver Voy a hacerle la envolvente A ver, estoy gastando aceite Y Daniel está loco O sea, se está volviendo loco Y eso no mola nada Por favor Vale, está por aquí Se ha ido, se ha ido Por favor, dime que te has ido Se ha ido, tío Madre del amor hermoso Y no puedo cerrar la puerta Vale Madre mía, tío A ver Vale, tenemos aceite Perfecto, tío No sabes cuánto me gusta esto Ah, y ya está Solo había aceite Y un yesquero Vale Aquí un cubo Vale Área de celdas 4 Uf Esto es descender, eh Ah, y aquí tenemos algo Que no podemos abrir Está en perfecto estado A ver Daniel tranquilice Vamos a esperar un poco A que Daniel se tranquilice Porque está loquísimo, tío O sea, se mueve la cámara Como si estuviera drogadísimo Si hubiera metido LCD Pues lo mismo, tío LCD Ni LCD Ni LED LCD O sea Es igual Déjalo estar Una broma estúpida Vale, ¿y esto qué es? Oh, 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 oh Vale, vale, vale Ya sé lo que es esto Ya sé lo que es esto Aquí tenemos El receptáculo este Tarro de cristal Esto lo necesitamos Para llenarlo de ácido El ácido Que estaba en la cocina Eh Luego, seguramente Tengamos que llevar este ácido Oh, 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 oh Ábrete, por favor Del amor hermoso, tío Vale Perfecto Dos yesqueros Aceite Me encanta Me encanta Como te estás portando hoy Amnesia Bueno, en parte sí En parte no Porque No para de enviarme monstruos Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Amnesia es amnesia Muy bien Pues parece que no hay absolutamente nada más No tengo intención de quedarme aquí Así que ahora tenemos el tarro de cristal Lo único que tenemos que hacer ahora Es llegar donde la cocina Llena No, 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 tío Por favor del amor hermoso Es que no me deja en paz, joder Es que es un pesado de los cojones, tío Comprate un amigo, joder Comprate un amigo y a mí Déjame en paz, joder Es que No hay derecho, tío No, es que ahora Ahora, en serio Me da Ya no es que me dé miedo Es que Me molesta, tío O sea Fuera O sea, vete Es que estoy por pasar corriendo Además es que me voy Y luego desaparece Y ya está O sea Voy a pasar corriendo No está Vale Cocina por aquí Cocina ¿Dónde estás, por favor? Dime dónde estás En serio ¿Dónde está la cocina, tío? ¿Cocina? Como si me fuera a responder, joder ¿Dónde está? Creo que era por aquí Ni siquiera hay carteles Que me lo indiquen, tío Esto estaba cerrado Ah, mira, vale Cocina Perfecto Es por aquí Vale, es eso Es eso Vale Entonces Vamos a llenar El tarro este No podemos cerrar la puerta Porque el capullo ese La rompió No Qué pesado eres, hijo mío Qué pesado eres Está ahí Viene, 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 viene No vengas aquí No Ah, era una rata No, no vengas Por favor Vete Vete y cómprate Un amigo, tío O lo que sea Cómprate Lo que sea Una Coca-Cola Pero déjame en paz a mí, coño No tienes nada mejor que hacer Capullo ¿Se ha ido? Se ha ido Ahí está Vete de una vez Tira, tira, tira Vale Vamos a mirar el fuego Tranquilamente Un poco No vengas, eh O sea, no Fuera de aquí Vale Vamos a Vamos a llenar esto Tarro de cristal Con ácido Perfecto Ahora El tarro de cristal Con ácido Lo llevamos Otra vez En serio No me vas a dejar en paz, eh No está No está Vale No era por aquí No era por aquí Eh Tenemos que llevar Llegar O sea Ya es que no me salen las palabras, tío Tenemos que llevar esto Donde el candado Y Supongo que esto Lo va a deshacer El ácido este Ha deshecho un cerdo ¿Sabes? Ha deshecho un cerdo Y un saco No va a deshacer Un candado En mal estado Por supuesto, tío No era por aquí No sé dónde era, tío No sé No sé dónde era, tío Estoy perdidísimo, tío Ah, aquí Vale Entonces Está Está muy malas condiciones Vale Entonces Utilizamos esto Y ahora Esto Ahí está, coño Ahí está Fuera Fuera No, 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 no No, 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 no No, 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 no So you use the drain sewers as a means of transport? Yes, they were built to divert water from an underground spring and are quite spacious. It seemed only natural to incorporate it into the overall structure. But we won't be using it. Not today. The flow is seasonal, and when the spring runs dry, the damp tunnels produce a rather poisonous type of fungi. There is an antidote, of course, but we won't be bothering with it today. Come, this way instead. We're almost there. Well, what do you think if we leave the episode of Amnesia until here? We've reached to a kind of place with water. Let's define it so, I don't know what demon is this, but it's a place with water. Húmedo and lúgubre. Perfecto. We'll see you in the next episode of Amnesia Crimsonized. Adios. See you in the next episode. "' Gracias.